Gracias Señor, el amo Padre, el amo Dios Aleluya Señor Hermanos, hermanas, si vamos a llorar tu encuentro Te adoramos, Dios Déjame llorar, déjame llorar en tus brazos mi Dios Déjame llorar, déjame llorar en tus brazos mi Dios Solo tú, solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú, solo tú Sabes lo que estoy pasando ¿A dónde iré? Si no es de ti ¿A quién iré? Si no es de ti Sáname Sana mi corazón Sáname Sana mi corazón Gracias Señor Te alabo Dios Te alabo Padre Gracias Señor Jesús Por permitirme grabar El volumen El volumen 2 Bendícelo Padre De todos los oyentes Que están en diferentes lugares Que están en diferentes lugares También bendícelo Jesús Que la vación salva Que adoramos Y adoramos Déjame llorar, déjame llorar en tus brazos mi Dios Déjame llorar, déjame llorar en tus brazos mi Dios Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Sabes lo que estoy pasando ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no es de ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si no es de ti Sáname Sáname Sana mi corazón Sáname, sana mi corazón Aleluya, Señor, ayúdame, Padre Hermanos y hermanas, hay momento de lucha, hay momento de prueba Sigamos allá adelante, hermano, hermana Dios está con nosotros Te llamo Dios, te llamo Dios Ay, que cual, colabal, colabal, Señor Gracias